aló 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 25 de abril hoy son los 50 del bichito quinto piso no lo puedo creer y el jura que tiene 30 todavía ahora si eres el gran felicitaciones que cumpla mucho más y se te noten mucho menos un poco difícil mírame 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 aprende bueno aprovechando que voy caminando al súper y bueno quería desearte feliz cumpleaños que la paz es buenísimo y bueno pues nada aprovechar esta oportunidad para darte las gracias por todo tu apoyo y el tuyo el de claudia el de todos y pues bueno ya pronto esto pasará y en algún momento nos volveremos a reunir que la paz es buenísimo y un rato antes de hacer este vídeo me estaba acordando cuando cuando me ponía la chicharra debajo de la puerta te acuerdas y bueno no sabe me transporté y a veces quisiera regresar a esos momentos de todas maneras bueno quiero mucho y que la pases buenísimo espero que disfrutes un montón esta sorpresa estoy segura que lo harás y bueno tómense un roncito por mí que yo intentaré tomarme uno por ti a tu salud te quiero mucho te quiero un montón estoy súper orgullosa de ti de lo que eres de lo que has construido de la familia que tienes y bueno por supuesto de que seas mi hermano de que seas parte de mi vida te quiero un montón cuídate mucho un besito para todos y bueno nos vemos pronto quiero hay bailando feliz cumpleaños te queremos te extrañamos que cumple mucho mucho muchos años más y que nos veamos bien pronto te amamos besito feliz cumpleaños cómo estás espero que estés muy bien bueno ojalá pases muy buen feliz cumpleaños te quiero muchísimo 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 y nunca lo voy a dejar de hacer oíste ahora si no estemos no nos podemos ver mucho o algo así te quiero muchísimo y ojalá pases el mejor día ok te quiero muchísimo y lo digo por parte de todos te quiero bueno primero llegaste tú que yo en australia primero 25 de abril así que aquí ya no hay más discusión tú eres más vio que yo bueno espero que la estés pasando chévere que tus mujeres te estén consintiendo muchísimo que la pases súper súper bien que toda esta situación del país y del mundo en esta cuarentena en la que nos tienen pase rápido que venezuela cambie de gobierno pronto y podamos estar juntos darnos un abrazo un beso y ven poder compartir un rato más no podía pasar este día sin un traguito por ti celebramos la vida celebramos que estamos vivos que tenemos salud que estamos bien y que bueno que pronto nos vamos a reencontrar todos y que bueno así sea la distancia pero siempre vamos a estar juntos feliz cumpleaños te quiero mucho que tire reinaldo josé hermano qué gusto saludarlo hoy es su cumpleaños le doy gracias a dios por el don de la vida 50 años reinaldo nada facilito bien vivido sabroso disfrutado actualmente lo disfruta con tu familia y de verdad que eso hay que agradecer pudimos haber estado juntos pero bueno las cosas no se dieron lamentablemente pero a la vez bueno sé que algo bueno nos reparó no nos guardará por ahí para para más adelante así que no perdamos la esperanza que y bueno recordarte hoy por ser tu cumpleaños entre tantas anécdotas tantas buenas experiencias siempre recuerdo una vez que íbamos a margarita catire y fuimos a comprar pasajes en el terminal del ferry y coño no sé por qué cosa de la vida terminamos sentado el estacionamiento del terminal del ferry y quizás tocamos temas que nunca hemos tocado y ahí me di cuenta que la mitad ya estaba tomando un poquito más de fuerza algo más de seriedad ya no eran únicamente los tragos ya no era únicamente la broma la rumba y tú como un tema que de repente para nosotros no era peculiar que fue la de nuestro padre tu padre difunto mi padre ausente fuera de mi casa y hasta lloramos empezamos un rato ahí sentado llorando y de verdad que siempre recuerdo ese momento entre tantas cosas pero bueno no es motivo de tristeza de verdad que me sirvió este un roncito para brindar contigo hoy de tu cumpleaños saludo Claudia gracias por esta oportunidad saludo a la princesa lo quiero mucho lo he extrañado muchísimo y a pesar del tiempo y la distancia no significa que no nos quedara ok lo espero siempre saludo mi compañero epale reynaldo primo feliz cumpleaños pero lo estoy pasando bien muchas bendiciones primo en medio de este desastre que está pasando en el mundo por culpa de los chinos del coño esto en vez de comer con chino frito con arepa se pusieron a comer murciélago y culebra frita pero bueno ya nos tocará pasar esto y quedará para la historia cuídense mucho los quiero mucho te extraño un mundo eres mi hermano de vida que dios me regaló y me puso en mi camino cada vez que recuerdo momentos importantes y especiales en mi vida siempre has estado allí siempre te recuerdo a mi lado en cada uno de estos momentos eres un ser especial en mi vida te quiero mucho te amo mucho mi hermano espero pronto podamos vernos podamos reencontrarnos podamos ver todo el licor que la vida nos ponga por el camino vamos a acabar con el mundo juntos para la gloria y poder reencontrar nuestra familia regresar a nuestra tierra y volver a nuestro llano a nuestro mundo a nuestro pueblo y bueno aquí estamos luchando estoy por fuera me tocó salir huyendo con la familia pero para adelante seguimos firme no paramos de trabajar primo todos los días y cada día estamos más cerca creo que con el favor de dios nos va a permitir muy pronto tener de nuevo la libertad de nuestro país y regresar con mucho orgullo a nuestra tierra te quiero mucho espero que la paz sea contra luz está bien Mariana está fino a las dos y a las tres ya va feliz cumpleaños feliz cumpleaños ya feliz cumpleaños muchachos feliz cumple rey ¡Feliz cumplea! ¡Feliz cumplea! ¡Se debe venir! Katire Erkati Aquí desde la distancia Con fondo de la miniteca Árbol People Te deseamos que pases un Super Happy Verde Sabíamos que ibas a Karakistán Yo también iba a Karakistán y ya cancelé esa vaina Pero bueno, pronto estaremos por allá Brindando Espero que la paz es chévere Saludos a la familia Y bueno, fuerza y resistencia Estamos contigo, Happy Verde Aguanta, paciencia, que pronto irá para Karakistán Feliz cumpleaños, Happy Saludos, compadre El Palerrey Mi saludo, mi pana Un abrazo A la distancia Deseo feliz cumpleaños La paz es bien A pesar de todo lo que estamos Viviendo actualmente Pero bueno Eso no No nos quita el derecho De celebrar nuestro cumpleaños Anualmente Y bueno, nada Desearte feliz cumpleaños nuevamente Un abrazo a Claudia de las niñas Un beso, pasala bien hermano A tu salud, mi viejo Se les quiere Dios me lo bendiga Bueno Un saludo desde aquí De Boston, Massachusetts Les habla El McAdiche Junior Catire Feliz cumpleaños Espero que te consientan Las niñas Tu esposa Y que la pases Bueno Que tengas un excelente día Y esto es una buena Pea Compadre Eso es lo que tienes Que así Macachi Moa Así Huevona Estás de cumpleaños Y bueno Siempre Es tan chévere Y tan Emocionante Poderlo celebrar Con tu familia Tu querida familia Y Yo siento Te deseo lo mejor En este nuevo año Que estás cumpliendo Y que se cumplan Todos tus deseos Que tus proyectos Se realicen Y que Seas muy Pero muy feliz Que lo pases chévere Y muchos besos Y saludos Y te quiero mucho Tu suegra Que te quiere mucho Chao Epale primo ¿Cómo estás? Saludos por allá Nada bueno Queremos desearte Feliz cumpleaños Que a pesar de que Hablamos poco Siempre estamos Pendientes de ti De saber cómo estás Por allá Cómo están las niñas Cómo está Claudia Este Siempre te pensamos A pesar de que hablamos poco Y nos acordamos siempre De que David Casi te afeita la barba Cuando estabas bebiendo ya Todavía que se iba a rascar primero Y perdiste Pero tranquilo Pues Igual avanzamos Si te queremos Si te queremos Bueno Recuerde Y esperemos que pases Un feliz cumpleaños Que a pesar de que Estamos en una situación Bastante crítica Esperemos que las pases Super bien Y que A medida que vayas Cumpliendo más años Cada vez sea mucho mejor Y bueno Que quien sabe A lo mejor en un futuro Podamos llegar a ver Más que por una videollamada O por un video Primo Te quiero mucho Feliz cumpleaños Mucha salud Mucha suerte Bendiciones a las niñas Claudia Un abrazo grande Por todo lo que haces Por Catire Bueno Aquí estamos en cuarentena Siempre recordamos Todas tus aventuras Son muchas cosas hermosas Que recordar Catire Con Catire Con el cumpleaños Con el cumpleaños Dios te bendiga Siempre te recordamos Tu travesura Todos los felices Que fuimos Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años más Amén Amén Feliz cumpleaños Primo Feliz cumpleaños Eh Para Catire Feliz cumpleaños Mi hermano Que la pase bien Tantos recuerdos Tantos anécdotas Este Bueno Mi hermano Le deseo todo lo mejor Que la pase bien En familia Este Muchos recuerdos Bueno De cuando Fuimos a Orlando Cuando nos fuimos Con el Pompey Escapado Para la Pascua Bueno Muchas cosas buenas Este Bueno Aquí trabajando Estoy en la Citroën Trabajando en la Tonerit Pintura Y bueno Aquí Un poco a poco Echándole bola Este Un gran abrazo Mi hermano Que la pase bien Que cumplan Muchísimos más En familia Y bueno Siempre se le recuerda Y coño De corazón Usted es un gran hombre Cuídese mucho hermano Los quiero Hola Catire ¿Cómo estás? Bienvenido a Medio Cupón Creo que el 25 de abril De 1905 ¿No? En 1970 Naciste O sea que vas a cumplir Medio Cupón 50 años Paso un pelicupleaños Pásale bien Te estamos apoyando Esta iniciativa de Claudia Para mandarte desde todos Los confines del planeta Tierra Donde estamos Esparcidos con géneres Poderlo comunicar contigo Y felicitarte Un pelicupleaños ¿Está bien? Aquí está Mayra Aquí está Sebastián Sebastián tiene 15 Ya me va a pasar Pero bueno Eso es una cosa Vamos así Y después vamos así Pero bueno Tú por favor Pásala bien Disfrútala Y bueno Pelicupleaños Chau Cuídate Hola Catire ¿Cómo estás? Aquí estamos Desde Caracas Venezuela Estamos Cierre 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 Hola Catire Aquí estamos Mayra Sebastián y yo Desde Maracay En plena cuarentena Grabándote mensajes Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que te la pases muy bien Y bueno No le puedes decir Pero no le puedes decir Pero no le puedes decir Pero no le puedes decir Nada Bueno yo voy a decir Ya está Ya está Ya está Ya tengo la pensión No le puedes decir No le puedes decir No le puedes decir Hola Rey Feliz cumpleaños Aquí Deseándote Que bueno Ya este año No pudo ser en Apure Pero el año que viene Sí Si Dios quiere Entonces bueno Deseamos que pases Un día bien chévere Con Claudia Las niñitas Y tus amigos De Australia Y aquí Los Zamora Te deseamos Un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Rey Un abrazo Y un beso Para mi querida sobrina También Que la pases muy bien Chao Sobre todo en este momento No sé cómo lo estás pasando Pero Desde enero Estaba usted Con incendio Pero bueno La idea es Darte un mensaje De esperanza Y de De renovación Y decirte Que bueno Estamos bien Este A pesar de todo Te queremos mucho Pensamos mucho en ti Y estamos pendientes Un gran abrazo Y pa'lante Ok Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Celébralos 50 Se dice muy fácil Pero no lo son Te deseo lo mejor De verdad que tengas un día maravilloso Rodeada de tus tres mujeres Mis tres Y bueno Recibe muchos besos Y muchos abrazos Hablamos Te queremos mucho Feliz cumpleaños Chamo Salud Feliz cumpleaños Tío Que la pases muy bien Con Choco La Chofiti A Claudia Y Nicole Y que cumplan muchos más Te quiero Un besito Cuídate mucho Besos a la chica Chao Bye Hola Panacatire Feliz cumpleaños Brother Y bueno No nada Esperando que pase Un feliz cumpleaños Con tus amigos Cero maricoteo Full Full Marico Pasándola súper Pana Te estamos esperando aquí En el pozo del cura Tú sabes Cero maricoteo Como en el fan race Papi Pásala bien Mi brother Un abrazote Cuídate mucho Éxitos y felicidades Te quiero bebé Hola Catire Claudia ¿Cómo están Mis niñas preciosas? Bueno Este video Es para desearte Catire Un feliz Feliz cumpleaños Que cumplas 100 más O sea 150 Llegaste a quinto piso Y bueno Con mucha salud Bendiciones Te queremos muchísimo Y bueno Siempre nos acordamos De esos días tan especiales Que vivimos con ustedes Con mi chamo Mi ricky precioso Fueron inolvidables Quedaron marcados En nuestras vidas De verdad Los queremos muchísimo Catire En especial Tú Cumpleañero Este Bueno Que este video Desde aquí Desde Apure Desde los llanos Que es lo que a ti Tanto te gusta Que te llegue Con muchísimo cariño De verdad Un besote grande Te queremos Mira Reinaldo Aquí está tu sombrero Miren Me puse la camisa Por primera vez Desde que Desde el 14 de marzo Bueno Para parecerme Un australiano Una vaina rara Un aquediche Aquí Con el sombrero Ah Que belleza Mira Este Bueno Yo voy a remontarme Más Yo voy a remontarme A cuando A cuando Los conocí a todos ustedes Y bueno Son una sola familia Este Sé que Que para ti Bueno Estar lejos No es fácil Como estás Feliz cumpleaños Mi pana Ya son 50 años Y todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos disfrutado Y todo lo Todo lo que Ha sido bonito en la vida Te quiero mucho Mi pana Pásala muy bien Con tu familia Con tus amigos Con Toda la gente Que tienes cerca En estos momentos Se te quiera a la distancia Y por supuesto No podía faltar Salud Nos vemos ¡Cumpleaños feliz! Deseamos a ti ¡Cumpleaños catiré! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sopla! ¡Bien! Y en todo Porque no sabemos Cuántos milenios Estás cumpliendo ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásala chévere catiré! ¡Mira! ¡Dile saludo! Bendígueme a los dueños Le den mucha salud Que Dios te bendiga Y te toma De todo el ron Que puedas Todo No puede Porque está Salud un besito Entre la casa Entre la casa Se lo puede todo ¡Salud primo! Un besito Un besito Eso mi amor Te queremos mucho Ahora Muchas felicidad Muchas felicidades catiré Muchas felicidades catiré Marce Yo pertenecer Es mi victoria Felicidades Marce Marce Mándale saludos Al tío catiré ¿Quién sopla? ¿Quién sopla? ¿Quién sopla? ¿Quién sopla? Por el tío Dale dale Sopla Sopla Eso ¡Feliz cumpleaños de Tigre! Catire querido Feliz cumpleaños Te deseo lo mejor del mundo Así que es lejísimo Te mando un abrazo Y espero que nos volvamos a ver todos pronto Y disfrutemos No solo tu cumpleaños Sino muchas cosas más ¡Epa Catire! Feliz cumpleaños hermano Pasarla de revista Cosas que me acuerdo de ti Para ver Este... Bueno Si eras el rey de Guaypao En la piedra Te gustaba lanzarte En la sala más grande Y dátese coñazos Ahí pega la piedra Pura risa Y lo otro era que Una vez en el kiosco de flor No se me ha conocido A carnavales En la semana santa Estaba con José Gusto Estábamos todos Yo estaba pequeño Con el de bola Estaba rona Estaba el gordo Estaba pino Estaban todos ahí Pues Jodiendo Pero tú estabas con José Gusto De tu kiosco de flor Y Estaba ayudándola Con las empanadas Y los refrescos Y la vaina en las ventas Y dijo un fantasma Y dijo ¡Eh, pa'cabú! Mi empanada Y lo agarraste por el pecho Y lo metiste dentro del kiosco Y le diste una coñaza En el de tu hijo Se le dieron Coñazo al chamo Después se separaron En ese peo Y más nada Seguió la rumba En Chilimena Pero bueno Cosas que más me acuerdo De que hayan Hecho juntos Ustedes Verán Muchas Pero Eso es lo que más me acuerdo En este momento Ok Un abrazo Bendiciones Se me cuida mucho hermano Se le extraña Y bueno Espero verlo pronto Abrazos de la familia Chao Rinaldo Feliz cumpleaños From Scotland I'm sorry We can't be with you We're recording this A few weeks earlier Than your birthday We want to get in the mood now And We've been stalking up With alcohol That we're going to start on In fact We've started right now Enough to keep us going Right through Until your actual birthday Feliz cumpleaños Rinaldo Que lo pases muy bien Te queremos mucho Now We've bought you a little Birthday present But we need to go outside So I can show you What it is So please follow me Ok Rinaldo Now we're outside Decided to buy you A little Porsche Unfortunately With the current restrictions On shipping I cannot send it to you So a little bit of bad luck We're going to keep it For ourselves now Hope you have a great day Feliz cumpleaños Reinaldo Que lo pases bien Feliz 50 Te queremos Chao Ya tire Feliz cumpleaños Que bueno saber de ti Espero que la estés pasando bien Con tu familia Y que se te cumplan todos tus deseos Y todos tus sueños Hermano Pásala bien Saludos Cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseo a ti Cumpleaños mi querido rey Cumpleaños feliz Bueno mi cielo Desde aquí Un abrazote De feliz cumpleaños La verdad que La estamos pasando bien difícil Ahorita aquí en Holanda Pero bueno Que se hace Te quiero mucho mi rey Siempre recuerdo Con gran cariño Los días que compartimos juntos Aquí en Holanda Con todos Te quiero mucho mi vida Y un besote A tus mujeres bellas Y estamos en contacto Bye I love you Bye Feliz cumpleaños Muchachos Te deseamos un Feliz cumpleaños Un poquito encerrado Pero que te diviertas mucho Que te consientan Y por aquí Pensándonos te Besos Besos Feliz cumpleaños Reinaldo Que la pases del carajo Solo por esa vela Con la familia Y pronto la Rumbiaremos nosotros Allá en Venezuela No sé si este año Podrás ir por la vaina Esta que está ahorita Pero pronto nos vemos Papá Cuídese Y mucho éxito Mi querido sobrino Feliz cumpleaños Felicísimo 50 años Espero que la pases Chévere Bueno Entre ustedes Yo sé que te encantaría Hacer un parrandón Pero ni modo Yo sé que ustedes Cuatro Los pasan muy bien juntos Este Te deseo Todo lo mejor Brindaré por tu salud A tu salud Recibe muchas bendiciones Te quiero mucho Feliz cumpleaños Un beso ¿Qué es lo que dice el gran catire? Feliz cumpleaños Mi pana De verdad Un placer saludarte Chamo Bueno En esta época Coronavirus Aquí estamos pasándolo A todos igual Me imagino que ustedes Están de la misma manera Ya Vamos a salir Y esto lo más pronto posible Anécdotas que me acuerde contigo Son muchas Muchas porque vimos demasiadas cosas Pero Creo que tres son las que voy a nombrar Uno Cuando le robabas el Monza a tu mamá En las noches Me ibas a buscar a mi casa en Macaracuay Y después nos íbamos por ahí Por las Mercedes Por Altamire Y después terminamos siempre en un Mirador echándonos palos Pues no Otra Cuando en Chirimén hicimos una travesura Que nos fuimos a Chalevaina Una gente de unas carpas ¿Te acuerdas? Y la cosa se fue de las manos Y bueno Nosotros llegamos a la casa Todos tranquilos Y nos descubrieron Simplemente porque Tenías un chor Anaranjado fluorescente Y siempre con esos 22 chorros Siempre el chorro nos echaba Nos echaba paja pues Y lo otro era Cuando íbamos a la casa del desorden Que bueno Que nos poníamos de arriba De la otra casa Zumbarles piedras al techo De asbesto ahí Y después llegamos a la casa Y entonces Bueno Le echamos mucha hormona En esa casa Pero más que todo Ese tipo de cosas Así que Que hacíamos Pero Siempre La pasamos muy bien Y de verdad que Para mí fue Muy grato Compartir parte De mi infancia Contigo Y te considero Uno de mis mejores amigos En mi vida Así que Te quiero mucho hermano Y pasala muy bien Saludos ¿Qué pasó catire? Feliz cumpleaños Mi pana Saludos a toda la gente Por allá En Australia Estamos aquí Con un poquito de frío En Plaza Mayor Lo que era antes Un buen cono del turismo aquí en la ciudad de Portolocruz donde bastante vaina de chat y bastante rumba te metiste y un poco de kurda, bueno, también conociste a la popular Willis bueno, mi hermano, saludos por allá en Australia esperamos vernos pronto siempre es más fácil que tú vengas para acá a que esta parranda de sadaptados lleguen hasta Australia y más que muchos de nosotros, lo más que hemos llegado lo más lejos que hemos llegado ha sido a Bocaduchire bueno, mi hermano, saludos a toda la gente por allá un abrazo, un beso pero que no se entere la Willis que me vaya a dar otra cacheta a esa chama vaya pues, pasala chévere épale, rey, feliz cumpleaños papá, poño, bueno, medio cupón chamo, que bien, nos da mucha salud que bien que estamos todos bien ustedes también por allá te enviamos un gran abrazo sabemos que la vas a pasar del carajo ahí con las chicas te queremos mucho, primo a veces mantenemos el contacto más a menudo y bueno, te vamos a cantar cumpleaños en árabe porque bueno, estamos acá en Saudi papá bueno, Lucía, por favor uno, dos, tres dale Mauricio, vamos Sanahelua, 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 Sanahelua Sanahelua, Sanahelua, Sanahelua Feliz cumpleaños pásala muy bien un abrazo mucha salud hola tío feliz cumpleaños aquí es en Miami aquí estamos terminando de hacer ejercicio para drenar las emociones de toda esta locura que estamos viviendo pero hoy es un día para celebrar celebrar tu cumpleaños que me encantaría estar contigo no solo hoy sino que estuviésemos cerca siempre todos juntos no solo celebrando tu cumpleaños pero celebrando el de todos sabes que siempre, siempre, siempre vas a tener un lugar súper importante en mi corazón número uno y favorito nada yo sé que está de más decir que disfrutes tu día y que te consientas mucho porque yo sé que lo vas a disfrutar me tomaré un ron en tu nombre y te quiero muchísimo saludos a la Saldi, a la Pinchi y a la tía Claudia los extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo y espero verlos hola padre y no bendición te estamos haciendo este video para celebrar tu cumpleaños número 50 quiero decirte que toda mi familia te extraña mucho y espero que nos podamos ver muy pronto y espero que esto también nos sea muy lejos compadre besos, bendiciones abrazos fuertes desde la distancia sabemos que nos quedamos con las ganas tanto tú como nosotros de recibirte acá en tu país pero bueno con el favor de Dios pronto vamos a poder reunirnos vamos a poder celebrar y que sea cuando Dios quiera compadre que ganas que ganas me quedaron de verte pero bueno sé que va a ser pronto el reencuentro te quiero muchísimo y bueno aquí mi familia y yo te queremos dejar un mensaje ¡Feliz cumpleaños! hola rey feliz cumpleaños que la pases súper chévere hola rey feliz cumple que la pases súper chévere que tu año no se parezca a esta cuarentena que tus 50 vengan bonitos y bueno que sigas disfrutando de esa familia tan linda que tienen ustedes por allá y que nos veamos pronto un besito chao feliz cumpleaños el gran catire bueno mi pana feliz cumpleaños muchos abrazos de por acá de parte mía y bueno por supuesto de todos los amigos que te queremos te queremos mucho cuídate mucho un beso Claudia a tu beba y bueno ahorita en este momento de cuarentena a lo mejor es el perfecto momento para tener otro más así que hágale cuídese mucho salud mi pana por usted hola mi rey feliz cumpleaños bueno aquí brindando en tu honor por ser este día tan especial te deseo mucha salud amor de toda tu familia y prosperidad recuerda que aquí tienes a una amiga que siempre nos recuerda a ti y a toda tu familia y la hermosa familia que Dios te permitió espero celebrar en algún momento estos todos unidos te quiero mucho y los extraño por ti para mi es un placer te desearle feliz cumpleaños a Reynaldo a ti mi hermano que tengo veintitantos años conociéndote por allá a mediados los años noventa en Barcelona cuando tuvimos la oportunidad de estudiar junto con el Politécnico después compartimos junto vivienda allá en el Rosal que buenos momentos pasamos y bueno siempre estamos en contacto cariños inmensos para ti para tu familia Claudia Sofía Nicole que Dios las bendiga eres un gran hombre hermano te quiero muchísimo tú lo sabes y bueno que más que desearte que pases un feliz cumpleaños que de aquí desde Oman te mando saludos igual mi familia te queremos mucho Reynaldo y bueno disfrútalo mucho tu día que Dios te bendiga que Dios te siga dando mucha vida y salud y bueno te quiero mucho mi hermano querido Bueno aquí desde la cueva del coronavirus papá Caracas el Pakistán aquí donde todo nació un gran abrazo y un fuerte saludo a mi pana el Catire que pase feliz cumpleaños un saludito acá bendición bendición Catire el gran Z bueno aquí él Singone reportándose feliz cumpleaños hermano te quiero mucho me hubiese encantado estar ahí contigo y celebrar tu cumpleaños y echanos una pejita juntos que las niñas y Claudia te consientan este día tan especial y bueno pronto nos veremos aquí me estoy tomando una cervecita a tu nombre salud estoy at home uno dos tres feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños tres feliz cumpleaños y ya feliz cumpleaños David está cantando mejor idea porque no le dices a Reynaldo que venga y lo felicitamos todos Claudia lo mejor es que lo despierte estás loco es que me mata bueno Catire feliz cumpleaños un abrazo grande la pases bien parrilla cervecita y un roncito ahí en la roca más nada un abrazo nos vemos pronto cuando todo esto pase allá en Brisbane si no nos vemos en Puerto pues abrazo pa wey feliz cumpleaños espero que la estés pasando bien por allá por aquellos lados con Claudia con las chanas la verdad que lo recordamos mucho y bueno se les aprecia mucho se les quiere bueno es de un pastillo claro que si sacan el pastillo ahí está el pastillo sacan el pastillo feliz cumpleaños pa wey una carita ahí pasala bien feliz cumpleaños feliz cumpleaños rey te queremos mucho pasala super buenos días primo como está mi compadre ahora si ya último intento ya pasaba mucho estoy empezando compa no aquí está mira una patica de elefante con los panas este hoy si es el video definitivo después de tanto rodaje sin luz sin agua sin gas y en cuarentena pero bueno me compro para adelante como siempre este te deseo un feliz cumpleaños hermano de que la pase divino sé que no es lo mismo estar allá o aquí pero estamos con el tema de la cuarentena haciéndonos unos lo que a ustedes les gusta a mi compadre una pierna una pierna ovejo y unos costillalitos de cerro agradecido mi compa por toda la amistad y los buenos momentos que pasamos espero que podamos poderla compartir bienvenida a mi casa tengo pendiente una visita a Australia pero después que tumbemos a Maduro mi compadre porque este hijo de puta cae bueno un saludo a la muchacha Claudia un abrazo la bendición a todos que Dios los bendiga que Dios siga manteniendo unido en familia y que tengamos buenos días so power aquí estamos Gau y yo desde Francia y bueno te mandamos un feliz cumpleaños espero que pase un día súper especial y bueno besos y abrazos a la familia hola power como estas feliz cumpleaños te queremos muchísimo el mono presenta hola Catay feliz no cumpleaños los fracos nunca llegan hasta ahora y mira bueno esposo espero que lo hayas disfrutado la verdad es que nosotros gozamos un montón recibiendo todos estos videos organizándolos y esperamos la verdad que haya sido un regalo muy especial te amo muchísimo estoy muy feliz de celebrar una década más juntas y que bueno que sean muchos más te amo los lobios tú lloraste mucho en ese video te quiero mucho papi feliz cumpleaños no no te pongas muy viejito porque después no vamos a poder saber jugar fútbol o correr porque tu espagla va a empezar a doler te quiero mucho hola papi te quiero mucho me encanta cuando me ayudas con las cosas que nunca te ahora te ves como eres 25 feliz cumpleaños papi te quiero mucho chao feliz cumpleaños esposo chao chau siendo un chico peo te mojo crowe un chico Gracias por ver el video.